bueno decíamos pues que tú hiciste ser el autor de el documental sobre el tema de los enigmas de la cubre el barco el barco francés que portó armas a cuba el 4 en marzo del 4 del marzo de 1960 y el 4 de marzo precisamente ya he encallado en el cuba en el puerto de la habana estalló entonces pues queremos saber de primera mano que nos cuentes cómo fue que te interesaste para investigar este tema o mejor cómo nació la idea de esta investigación hernando y bienvenido a nuestra emisión gracias hugo y a todos ustedes que hacen este programa ya que nos están viendo y escuchando a ver esto esta idea creo que resultó como en el 2013 algo así 2012 pero luego me dediqué a realizar unos documentales y por eso para el proyecto pero en el 2016 creo más o menos que fue 16 17 recomencé el proyecto y porque porque me llamaba la atención bueno sabes que vivo en francia y me llamaba la atención que los franceses no habían querido entregar o desclasificar la información que tenían sobre todo la empresa naviera que al final fueron los únicos que hicieron una investigación el gobierno francés nunca quiso hacerla y entonces me dediqué a eso fue una experiencia muy 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 bonita haber hecho este trabajo porque de un lado logré que se me entregaron los archivos tengo un documento donde se me afirma de que yo tengo todos los archivos me di cuenta que los archivos unos estuvieron vetados al público hasta el 2011 y bueno creo que hasta este momento soy la única persona que tiene la totalidad de los archivos hasta donde me ha dado cuenta no es si alguna otra persona lo ha logrado en cuba que estuve en cuba hablé con muchos familiares hablé con expertos en este tema y en francia también tuve la oportunidad de encontrar a los dos a los dos únicos marinos que quedan vivos de esta época y uno que tiene 92 años con una lucidez que nosotros deberíamos de envidiar y el otro un poco más joven pues era el radio operador que creo que a la época en que explotó el barco tenía 17 años algo así y logré entrevistarlos y hablé con familiares de ellos yo creo y de esto la parte que me pareció también muy humana es que era los franceses sobre todo las familias y los dos marinos franceses estuvieron muy tocados porque yo fuera a verlos porque yo les hablará de esto porque es un tema que en francia nunca 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 se ha tocado eso se olvidó al se olvidó a los muy poco muy poco después los grandes medios de prensa lo olvidaron casi que de inmediato y para mí fue muy importante porque con los franceses porque en cuba este problema está ahí porque en cuba la revolución cubana ha de una u otra manera protegido le ha apoyado a los familiares de los muertos y ha apoyado a los que quedaron inválidos a los heridos y todo esto en francia nada entonces fue muy impactante esta parte de encontrar a las familias francesas y a los dos marinos por eso mismo porque repito es algo que en francia no existe nada que recuerde este y hubo un marino seis marinos franceses murieron seis marinos sí de los cuales escasamente encontraron pedazos de prenda porque estaban en las bodegas ellos estaban encargados de controlar la sacada de la de las del armamento sobre todo de las granadas por los que explotaron fueron las granadas entonces quedaron totalmente desintegrados seis seis de ellos se dice que hubo dos explosiones en este barco una primera explosión y luego tiempo después de cuando ya estaban prácticamente socorriendo a los primeros heridos se hizo la otra explosión de cuál se de cómo se trató de la primera explosión fue el saboteo y la segunda explosión fueron las granadas o cómo fue la si mira según lo que se ha investigado y que yo creo que encontré el primero que hizo una investigación en menos de 24 horas fue Fidel Castro increíble John Paul Sartre estaba en esos momentos con Madame de Bobuc en Cuba y ellos se quedaron sorprendidos de esta investigación que hizo Fidel Castro en unas 12 horas porque después con los documentos que yo encontré me di cuenta que lo que Fidel Castro había dicho 12 horas después los franceses lo encontraron en una semana y es correcto si la yo tengo la información por los documentos que encontré que la bomba fue puesta en Amberes porque los el día 14 creo que fue si no me equivoco en las fechas se montaron un millón y tantas de balas de balas que venían en eso y al día siguiente se iban en ahí en el río Escalda más abajo ya casi llegando a la frontera con Holanda en la mitad del río se cargaron las granadas 25 mil granadas que eran para disparar con fusil o sea son granadas muy especiales porque así estas granadas se caigan se exploten ellas solas contra un muro de cemento contra un tanque de guerra ellas no explotan si no se les han retirado dos seguros que tienen estas granadas entonces yo viendo los documentos me di cuenta que lo más seguro es que la la el explosivo una de esas cajas fue una o dos cajas fueron abiertas en la mitad del río Escalda en una de las noches que estuvieron ahí solamente vigiladas por dos guardias por dos personas de la de la gendarmería belga y es y curiosamente de un momento a otro se declararon que tenían gripa y abandonaron el este este pequeño minipuerto que queda en la mitad del río Escalda repito justo antes de entrar a la a la frontera con Holanda por el río Escalda entonces para mí las pusieron ahí y al levantar una de las cajas en la Habana donde estaban se activó el mecanismo de la bomba en las informaciones en la investigación que hizo la policía judicial belga que la hizo fue el único que hizo una investigación como estado como estado se dice que es muy posible que eso haya que eso haya sucedido o sea dándole la razón a Fidel Castro entonces explotan pero hace una primera explosión cuando hace la primera explosión muchas de las granadas cayeron al fondo del barco y se desata un incendio estas granadas también pueden explotar por calor si las pones en medio de un de un calor pero se comprobó y la empresa belga que además es una empresa tremendamente famosa hasta el día de hoy la empresa de armamento belga dice que estas estas granadas tuvieron que pasar por lo menos media hora en medio del fuego para que explotaran exactamente eso fue lo que pasó media hora después de que hace la primera explosión se da la segunda explosión media hora 35 minutos justo como cuando como tú lo decías ya habían llegado bomberos habían llegado médicos que llegaron en tiempo récord y entre otros de los que había llegado había llegado el Che Guevara el Che Guevara había llegado el problema era que no había entrado él estaba atendiendo los heridos que habían logrado sacar del barco y lo estaban un poco afuera un poco ponle tú a 200 metros de donde y yo creo que menos donde explotó donde se hizo la primera explosión Fidel Castro y Raúl Castro estaban a 300 250 metros cuando se da la segunda explosión o sea que si Fidel Castro Fidel Raúl y el Che Guevara logran entrar la dirección de la revolución se hubiera acabado porque hasta el presidente que en ese momento era Dortico que casi nadie conoce era el presidente de Cuba Fidel Castro era el primer ministro hubieran llegado realmente hasta allá todo el mundo la gran dirección porque no solamente le estaban estaban dos o tres altos dirigentes de la revolución que algunos de ellos murieron hace muy poco la alta dirección de la revolución se hubiera acabado con la segunda explosión fue quizás por eso que hicieron dos explosiones posible pero bueno posiblemente fue calculado esta situación que hubiera con Globo es muy posible porque quien puso las bombas sabía muy bien que los dirigentes de la revolución cubana iban a llegar porque ellos no son los dirigentes de los países occidentales típicos que se esconden no ellos fueron y hasta hoy le ponen la cara a cualquier gran problema como lo hizo Fidel Castro cuando los gringos trataron de invadir por Bahía de Cochinos que él estuvo en la primera línea Fidel Castro entonces esos se salvaron se salvó Fidel se salvó Raúl se salvó el presidente de Orticós se salvó el Che y se salvó también la esposa del Che Guevara que estaba ahí y se salvó porque estaba embarazada y Raúl y el Che le prohibió le prohibió le dijo que se tenía que quedar en el carro donde estaba o si no también no se sabe que hubiera pasado con la compañera entonces esas dos explosiones se dan y es la segunda explosión la más mortal porque habían llegado estaban allá los bomberos estaban los médicos estaba toda la gente que había llegado a auxiliar y explotan además que lastimosamente no quisieron hacerle caso a los tripulantes del barco que se estaban yendo porque ellos sí sabían que podía haber una segunda explosión ellos sabían lo que había al interior del barco y porque no era solamente que explotaran las granadas las granadas que habían quedado adentro no era que explotara todo el combustible del barco el barco estaba lleno de combustible de suerte no explotó el barco con el combustible porque los bomberos estos bomberos que al final murieron en la segunda explosión ya le habían echado agua o sea habían logrado cortar con agua la candela que iba a llegar al combustible o si no eso hubiera sido una matazón horrible más de la que más de la que fue donde murieron más de 70 personas casi 200 heridos y no se sabe cuántos desaparecidos existieron fue el primer gran atentado terrorista que hubo contra Cuba en esos momentos y que poco después el presidente estadounidense declaró la guerra Eisenhower declaró la guerra frontal contra Cuba fue reciente recién triunfada la revolución cubana José Félix España tiene una pregunta si Hernando como fue el acopio de la información de esta investigación aún hay información vetada los norteamericanos los gringos no quieren entregar información un norteamericano que iba en el barco los pidió la información y le dijeron que se la entregaron dentro de 150 años o sea ni siquiera la van a entregar a los nietos si es que tiene nietos no lo sé pero le dijeron que dentro de 150 años los servicios de seguridad franceses son muy celosos con la información y ellos nunca es que ni siquiera quisieron hacer oficialmente el gobierno francés quiso hacer investigación lo que yo encontré era lo que hasta donde se pueda acceder que son la información que tenía la compañía segura la compañía la propietaria del barco el barco era un barco de la marina mercante o sea era un barco oficial francés en ese tiempo ya no es ya no es así pero el barco que explotó era un barco de propiedad del estado francés era de la marina mercante francés y ellos fueron los únicos que hicieron una investigación durante una semana en Cuba en Cuba no había tampoco mucha información y al final ahí tuve también la posibilidad de entrevistar por la primera vez a este estadounidense que viajaba en el barco junto a un sacerdote francés que viajan como pasajeros y él y él me dio su opinión de lo que había pasado durante la explosión mucha gente ha dudado sobre todo los cubanos de que él fue uno de los que puso la bomba Fidel Castro no lo interrogó habló con él el Che Guevara también habló con él y nadie le encontró nada de sospechoso a este norteamericano ahora hay una cuestión como dijo Fidel Castro o sea es posible yo no sé yo no tengo la información de que él haya sido parte del complot no lo sé pero lo que sí es cierto y como dijo Fidel es muy jodido que él sabiendo que habían 30 toneladas de explosivos en el barco él se quedara en el barco y cuando el barco explota él estaba en el barco sabiéndolo y como redije ahora no solamente sabiendo de que podían explotar los 30 toneladas de granadas que de suerte casi todas no explotaron ni con la segunda explosión pero si imagínate que además de las granadas explota el combustible del barco entonces de las grandes dudas que hay es bueno él participó no participó pero además hay una cuestión particular que es la primera vez que la voy a contar y él habló conmigo que él quería ir a Cuba el 4 de marzo del año pasado que él quería ir y él siempre me ha dicho yo quiero ir antes de morirme a Cuba y hablar con la gente y yo le dije bueno ahí está la embajada cubana el tratamiento de papeles el problema es que tú sabes o ustedes saben que después de que llegó Trump se volvió a complicar para que los norteamericanos puedan viajar a Cuba entonces eso eso fue la información que tuve y había muy poca información realmente hay poca información sobre esto si Hernando bueno como fue que diste con el paradero de los dos marines franceses pues después de tantos años pues tú dices que hay uno que tiene 92 años y pues que todavía está con una mente lúcida son los únicos que sobrevivientes en este momento se quedan los únicos vivos el radiooperador hiciste un trabajo de desagüeso pues como siempre me toca que hacerlo en estos casos con el radiooperador que era el que yo digo que tenía como 17 años o 18 años a la época y el jefe de máquinas que fue el que más sabía de todo eso y el que hizo más informes junto con el segundo comandante el segundo comandante del barco fueron los dos que más hicieron informes y que más sabían el que todavía está vivo de 92 93 años él se dio cuenta porque la explosión fue muy cerca de la sala de máquinas entonces él estuvo él supo todos muchos detalles de eso ¿cómo lo hice? sí pues busqué la lista de personas que habían estado en el barco y comencé a buscar una por una por internet si estaban vivos y así encontré familiares y así los encontré a ellos dos hubo uno por uno de los 36 marinos que habían en el barco uno de los familiares además que no es familiar directo era el yerno el yerno de uno de ellos me entregó fotografías me entregó alguna información una hija también dos hijas me entregaron información una nieta estuvo sorprendida y me dijo como como su abuela había sufrido de esto hay hubo mucha gente que quedó traumatizada de esto de los familiares franceses pero como yo dije de un comienzo aquí en Francia eso fue se acabó la historia que pase lo siguiente si vamos a escuchar vamos a escuchar la intervención de la embajadora Norma Goicochea embajadora de Cuba ante ante Bélgica y la Unión Europea sobre el momento de la explosión cuál fue la la reacción de Fidel al momento de la explosión y cuáles han sido las infinitas agresiones que ha sufrido Cuba por parte de los sucesivos gobiernos estadounidenses lo expone como les dije la embajadora Norma Goicochea escuchemos Hernando agradezco la invitación del periodista amigo solidario y hermano Hernando Calvo Espina y me complace profundamente poder participar en esta actividad la explosión del vapor la cubre en La Habana el 4 de marzo de 1960 fue una de las primeras acciones guerreristas organizadas contra la naciente revolución cubana las dos explosiones que se produjeron esa tarde en la capital de mi país propiciaron la muerte de cerca de un centenar de cubanos lamentablemente la cifra de mis compatriotas muertos por acciones terroristas contra Cuba asciende a 3.478 por eso hemos firmemente condenado la reciente inclusión de cuba en la inmoral y unilateral lista de estados patrocinadores del terrorismo mi país ha sido víctima de ese flagelo no se trata del pasado histórico lo estamos viviendo hoy cuando desde territorio de los estados unidos se organizan impunemente acciones terroristas contra nuestro pueblo lo vivimos el pasado año por ejemplo cuando nuestra sede diplomática en Guachito fue tiroteada con un fusil de asalto y todavía el gobierno de los estados unidos no ha condenado ese hecho como un ataque terrorista volviendo a las explosiones del 4 de marzo del 60 del vapor la cubre quisiera decir que al día siguiente de este terrible acto el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro pronunció un discurso a través del cual hizo un recuento de las agresiones que enfrentaba Cuba y en una sola frase definió la determinación del pueblo cubano de ser consecuente con la sangre derramada por la independencia y la soberanía de Cuba al proclamar patria o muerte esta frase es continuidad del grito redentor de nuestros bambises de independencia o muerte ya siendo libres en 1960 la determinación salvaguardaria sería salvaguardar esa independencia a toda costa es una consigna que nos ha acompañado desde entonces en cada combate y en cada victoria resume la voluntad de mi pueblo de defender la patria frente a las agresiones imperialistas que nos condenan a la muerte es también una idea que se refrenta en nuestro himno nacional de morir por la patria es vivir ustedes saben hoy Cuba posee cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19 lucha sin repar y sin descanso por la vida de todos sus ciudadanos y de millones de personas en el mundo y no renuncia a las conquistas sociales que demuestran que un mundo mejor es y seguirá siendo posible pero lo hacemos mi país lo hace bajo un férreo bloqueo que se ha intensificado en tiempos de pandemia y en medio de una guerra mediática y cultural sin precedentes e intentos de golpes blandos que oportunamente intentan perdón oportunistamente porque quisiera decir que es de una manera oportunista y sus rayos intentan o pretenden intentar porque no lo lograrán arrebatar nuestra soberanía y nuestra independencia y nuestra patria amada y si nuestro pueblo ha sabido resistir cada una de estas adversidades es porque está determinado a vivir y a vencer no en balde tres meses después de haberse pronunciado por primera vez patria o muerte el pueblo la respaldó al expresar venceremos y los cubanos de hoy que amamos a nuestra patria que queremos libertad que queremos vida y que queremos un mundo mejor somos de patria o muerte y la historia nos ha enseñado que apegados a este principio siempre venceremos bueno esas eran las palabras de la embajadora de Cuba ante Bélgica y la Unión Europea Norma Goicochea en la presentación de tu libro Hernando pues es muy disiente sobre todo porque recuenta parte de esta historia de lo que ocurrió allá en 1960 con el barco la cubre y además de los sucesivos intentos de saboteo y atentados que ha tenido Cuba en toda su historia de revolución una cuestión que no para aún continúa si eso es cierto Cuba no descansa realmente no no descansa no la dejan descansar desde el mismo 1959 cuando los revolucionarios se toman el poder hasta el día de hoy esto no ha parado la agresión contra Cuba contra esta revolución simplemente porque se volvió un un ejemplo a seguir recordemos y vale la pena y el compañero además como como te llama ya lo dijiste el compañero que está ahí José Félix José Félix José Félix discúlpame pues porque no lo veo aquí entonces discúlpame que no te había dicho por el nombre entonces recordemos que Cuba le desorganizó todo el patrio trasero a Estados Unidos América Latina de Estados Unidos lo había preparado para defenderse de un enemigo externo o sea del del temor del gran oso soviético y resulta que la revolución cubana se hace sin apoyo de China ya es sin apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos se da cuenta de que de que el problema estaba adentro o sea recordemos que tú conoces ustedes conocen muy bien esto la cuestión de la doctrina y la seguridad nacional Cuba es quien lleva aunque no hay necesidad de los norteamericanos a llevarlo ellos solitos mismos crean sus sistemas de represión Kennedy hace la doctrina de la seguridad nacional cuyo fundamento principal es que él es el enemigo interno y que hay que combatir y eso nos trajo Kennedy nos llevó toda esta cantidad de dictaduras de detenidos desaparecidos y de tanta sangre que ha corrido por este a nivel de represión en este continente y que fue Kennedy y su hermano Robert quien lo quien lo impulsaron y es a partir de la revolución cubana ¿por qué? porque Cuba demostró que se podía sin mayor cosa entregar tierra entregar salud y entregar educación y por eso se volvió Cuba un gran problema hasta el día de hoy sigue siendo un gran problema bueno José Beli tiene una pregunta Fernando ¿cuál fue la participación exacta? o bueno no tan exacta pero ¿cuál fue la participación que tuvo el comandante Yankee Williams Alexander Morgan en este sabotaje? mira eso lo yo no encontré documentación sobre eso dicen los investigadores cubanos que él estuvo ahí pero por ninguna parte yo encontré documentos es muy posible es muy posible yo no puedo decir nada de eso porque yo parto de lo que yo encontré ahora lo cierto es es muy posible porque el tipo estaba infiltrado o se infiltró adentro de la de la revolución cubana dicen que él estuvo ahí y que ayudó a planear parte de esta explosión yo no le encontré información sobre eso no la encontré lo que sí es cierto es que él hizo mucho daño a la revolución cubana independiente de la explosión de la Cuba sí hizo mucho muchísimo daño y lo que se ha señalado de él directamente lo que yo conozco sí fue con pruebas contundentes de que el hombre era un tipo de la CIA y de que el tipo repito hizo mucho daño a la revolución cubana justo al comienzo sí fue yo leí un poco también sobre sobre William y Morgan y pues la realidad de que pues él participó en la cuestión de la revolución y todo esto tuvo una una participación muy activa pero pues a la postre pues pensó dice la historia de que pensó que la revolución no era comunista y al darse cuenta de que la revolución era comunista se empezó a a crear comités anticomunistas contra la revolución y por esto fue que fue procesado en Cuba sí pero lo particular ahí parece es que cuando él dice que se dio cuenta que era comunista en Cuba todavía no existía ni siquiera el partido eso lo el partido se creó mucho tiempo y nunca fidel después sí sí bueno las agresiones de que hacen los los norteamericanos en este momento sacando un poco de 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 contexto la la esta la entrevista no solamente eso contra Cuba también hay agresiones contra Venezuela y contra otros países que no quieren seguir el lineamiento de los Estados Unidos este momento Venezuela tiene un grave problema que es una una crisis diplomática con la Unión Europea propiciada precisamente por el bloqueo económico por el bloqueo comercial y además por la el intervencionismo cuál es tu opinión acerca de esta situación que vive Venezuela que es muy parecida a la que estaba a la que ha vivido Cuba durante toda la revolución sí parece una fotocopia muchas cosas parece una fotocopia modernizada pero una fotocopia mira tú lo dijiste Hugo es que o tú estás con lo que diga Estados Unidos o tú tienes Estados Unidos encima de ti ya lo sabemos por experiencia lamentablemente Hugo tú como colombiano yo como colombiano el compañero también es colombiano no ecuatoriano pero latino ecuatoriano no hay ningún problema que somos la misma la misma gran patria pero vergonzosamente Colombia es el el caín de América el más servil que tiene Estados Unidos en su en este patio trasero que ellos llaman en América Latina entonces eh qué pasa con 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 esta Venezuela que resultó un hombre como Chávez que el día de antier el viernes eh recordamos su su desaparición física que como Fidel Castro y la revolución cubana volteó a ese continente de otra manera pero lo volteó con Fidel Castro nacieron las guerrillas para responder a toda la agresión que trajo Kennedy con sus dictaduras con Chávez vimos que él llamó a la unidad latinoamericana a alejarse de este de este centro de poder que tiene Estados Unidos y le desorganizó el continente ahí resultó el compañero Correa si nunca declarase socialista nunca declarase comunista pero bueno no se declararon lo que pasa es que es muy fácil que lo declaren a uno de cualquier cosa a los grandes medios de información estuvo los compañeros en Brasil Lula los Kirchner Nicaragua que nos olvidamos de Nicaragua pero Nicaragua está ahí también haciendo frente a este problema este problema que se llama Estados Unidos y bueno en América Latina en Bolivia el compañero Evo Morales que para mí donde realmente se estuvo realizando una revolución fue en Bolivia calladitos como son ellos calladitos calladitos como son los compañeros indígenas que se supo unir muy bien a su vicepresidente con un intelectual blanco llamémoslo así intelectual era blanco según los criterios de quien sea pero bueno en todo caso indígena no era y llevaron ellos para mí Bolivia hizo una revolución muy calladita y muy grande entonces Chávez le desorganiza de nuevo el continente América América Latina Estados Unidos y se convirtió en el principal problema o sea si tú no quieres tener problemas como gobernante en América Latina tú te plegas a lo que diga Estados Unidos eso lo sabemos de memoria la prensa lo sabe lo que pasa es que yo no entiendo por qué repiten siempre el mismo discurso que dice Estados Unidos hay que repetir el problema Hugo para nosotros como colombianos para los compañeros ecuatorianos porque también llegaría a tocar es que si agreden a Venezuela ese Latinoamérica se nos va a desorganizar los ecuatorianos no se nos van a quedar tranquilos los salvadoreños y los nicaragüenses dijeron que ya van a apoyar militarmente a Venezuela y mucha gente entonces yo creo que hay un temor en esta agresión de espero que tengan ese temor o por lo menos la precaución de que se meten a Venezuela primero porque tienen que utilizar a los militares colombianos y yo creo que los militares colombianos no están muy convencidos de meterse en la Venezuela por dos cosas uno en Venezuela están viviendo casi 6 millones de colombianos y de eso nadie habla pero en Venezuela recibió 6 millones de colombianos que están viviendo allá uno y segundo Hugo el ejército colombiano no está preparado para una guerra regular están preparados para combatir al enemigo interno de la doctrina y la seguridad nacional para asesinar a su propio pueblo pero no para ir a enfrentar otro ejército no es gratuito Hugo y compañero que hayan en estos momentos soldados colombianos en Afganistán en Irak en Yemen quien lleva la guerra adelante en Yemen son colombianos mercenarios pero soldados colombianos ¿por qué? porque están preparando a esta gente para la guerra regular después de los tratados con las FARC entonces yo creo que y los militares colombianos saben a qué diablos se van a meter en una guerra con Venezuela y además porque los venezolanos ya lo dijeron y tienen con qué dijeron el primer misil va a ser contra el palacio presidencial y el segundo misil va a ser para volar todos los puentes sobre el río Magdalena y volan todos los puentes sobre el río Magdalena y dividen a Colombia y además de eso la petrolera colombiana está ahí al ladito pero no solamente eso es que el problema es muy grave si se llegan a meter con Venezuela es que por ejemplo el caso de Francia por ejemplo Francia tiene todo el centro de comunicaciones mundiales y ahí al ladito en la Guyana ahí al ladito están un misil de mediano alcance nos dejan los franceses aquí en Francia nos dejan sin comunicación y Holanda ¿qué va a hacer Holanda si se mete? porque Estados Unidos no se va a meter solo con Colombia se va a meter la OTAN y Francia la OTAN Holanda la OTAN y Holanda está al frente ahí está Urba Bonaire Curaçao ¿qué van a hacer? si Venezuela tiene con qué defenderse Venezuela tiene una defensa antiaérea y una defensa a niveles de misiles muy poderosa creo que es la más poderosa que tiene América Latina entonces lo tienen que pensar espero que se queden pensándolo y no van a tener esa agresión esperemos esperemos Hernando que así sea porque una agresión contra Venezuela sería prácticamente un polvorín en América Latina claro Hernando por cuestión de tiempo pues tú sabes como tengo tranquilo tranquilo ya he hablado mucho este momento los que quieran conocer más acerca de esta investigación ¿cómo pueden adquirir tu libro Hernando? bueno está en por ¿cómo se llama? editado por internet se puede comprar tanto en español como en francés la casa editora en francés es belga investigación investigación no sé si tú tienes por ahí las las carátulas de los dos libros es muy fácil encontrarlos se llama el enigma de la cubre en traducido al francés el enigma de la cubre y en español es lo mismo y ahí está si quieren saber más de lo que fue esto de cómo desde ese comienzo desde esos comienzos primeros pagos de la revolución Estados Unidos comenzó a agredir a Cuba y de una u otra manera es casi igual que hasta el día de hoy bueno muchas gracias Hernando por esta entrevista gracias a ustedes realmente muchas gracias a ustedes muchos éxitos Hernando vale gracias a ustedes gracias bueno vamos a una pausa musical y vendremos nuevamente con otro invitado si ya has vuelto a equivocarte has vuelto a pisar en falso mira has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo tu obsesión por el dinero tu oficio deben de patria dale agua ese dominó ese dominó que si el juego se te tranca no le eche la culpa a nadie y por Dios dale agua ese dominó ya te mata en la salida gano con dos y con seis corazón dale agua ese dominó hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio y yo no entro en tu juego rentabiliza la mente la arrogancia del imperio rentabiliza mentir por confundir a los pueblos rentabiliza cantar que estás contra la pobreza si en tercio pelo y sapín se revuelta tu vilestar de esa forma te desprecian así tarifan tu honor los que te rentan la voz los que te incitan a odiar dale agua ese dominó si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos no sabes de dominó dale agua ese dominó son sesenta y dos victorias sesenta y dos mil te esperan millones diría yo rentabiliza el charro sobre tu patria y tu tiempo van a ilusión de poder triste modo de estar muerto espero que tengas fondo para hipotecar tu tiempo a la revolución le queda setenta y dos mil milenios patria o muerte viviremos patria o muerte lucharemos patria o muerte por la vida patria o muerte vencero Gracias por ver el video.